Hola amigos, bienvenidas a esta nueva temporada de Los Tits del Profe, donde vamos a inaugurar una nueva forma de comunicarnos con ustedes, esto es responder a sus inquietudes. Y vamos a partir con nuestro amigo Walter C. de Temuco, el cual nos pregunta qué posibilidades, qué gana, qué complejidad tiene instalar gas en una camioneta Ford F-150 del año 2018. Mi querido Walter, la verdad yo no te recomiendo ponerle gas a una camioneta tan potente, porque el gas tiene menos poder calórico, menos poder energético que la gasolina, o sea, de partida estarías perdiendo. Una Ford F-150 tiene un motor muy torquero, vas a perder prestaciones, no vas a ganar mucho, claro, vas a tener más economía, pero no vas a ganar mucho en verdad, o sea, vas a perder más que a ganar, no te conviene. Sin contar con el hecho de que gasificar un auto en Chile está destinado prácticamente solo a vehículos de trabajo, o sea, según el Ministerio de Transporte, gasificar un auto solo se permite a vehículos destinados a transporte pasajero, de carga o reparto. Entonces, ya para poder hacer la gasificación de un vehículo particular, vas a tener que ir a la 3CB, hacer un trámite de homologación, que va a ser engorroso, e insisto, tanto trabajo para un beneficio tan pequeño, la verdad, no aplica. Y lo último, sobre todo, si afecta o no al circuito de la gasolina, es una instalación completamente aparte, no tiene absolutamente nada que ver con la gasolina, se hacen líneas totalmente diferentes, de hecho, se pueden desconectar y sacar en el momento que tú quieras. Espero que hayas tenido respuesta a tu pregunta, y por favor, cuéntanos cómo te fue, qué te pareció, y te estaremos esperando en nuestras redes sociales. Gracias.